Este vídeo es solamente humor. Aclarado esto comencemos. Hola. En este vídeo te enseñaré unos sencillos pasos para hacer tu propio Extreme Demon. Lo primero que tendremos que hacer es elegir una canción que tenga un buen ambiente a sangre ya que todos los niveles son iguales al menos los más famosos y nosotros queremos que nuestro nivel tenga rate así que tenemos que hacerlo lo más genérico posible. Nuestro segundo paso es hacer un layout muy difícil extremo de preferencia para que tenga sentido nuestro nivel Extreme. Vamos a ajustar los pinchos y poner mucho timing. Cuidado no nos pasemos ya que si hacemos imposible el nivel no nos darán estrellas. Cuando ya hayamos terminado vamos a empezar a poner decoraciones genéricas y rojas. Para que nos den estrellas. A continuación sigue todos los pasos que he hecho para que de esta manera tu nivel tenga estrellas. No tiene que ser igual pero algo parecido está bien. Después de decorar tendremos que verificarlo. Verificar el nivel pero si es muy difícil no hay problema. Podemos usar un secreto e ir haciendo un camino secreto para verificar el nivel de forma instantánea. Pero antes de poner el camino secreto tendremos que ponerle un nombre ultra genérico y nada original para que llame la atención. En mi caso le voy a poner BloodBad 2. Una vez puesto el nombre le pondremos una descripción. La descripción también tiene que ser genérica para su nivel. Ahora tenemos que poner el camino secreto para completar el nivel de la forma más fácil sigue todos los pasos. Ahora solo le ponemos un alfa a los portales para que sean invisibles. Completamos el nivel lo subimos y ya está. Gracias por ver. Me ayudarías mucho suscribiéndote a este canal. Yo soy Evangeldi y me despido. Adiós. 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 Adiós.